El fin de semana es el momento perfecto para tomarse un par de horas libres y hacer algo de ejercicio. Por eso en las Condes, los sábados en la mañana son momentos de Zumba al aire libre, con clases masivas y gratuitas que te harán partir el fin de semana con mucha energía y ánimo. Acá tenemos actividad de Zumba recreativa para toda la gente, para niños, adultos, todo el mundo está invitado, cordialmente invitado a esta fiesta de Zumba. Beneficios que tenemos, parte cardiovascular, evitamos el estrés, también tenemos trabajo localizado, que a la vez trabajamos la musculatura en nuestro cuerpo, cada vez que a medida que va pasando el tiempo se va a trabajar bajando cada vez menos. Y a través del baile, que es la mejor motivación que tenemos siempre. La verdad que me encanta que podamos tener esta posibilidad de hacer Zumba, los sábados me encantaría que se repitieran todos los sábados, todos los domingos, la paso fantástico, me parecen geniales los profesores, la música, toda, la verdad que aunque esté nublado, uno viene. Estas clases de Zumba se realizan los sábados entre las 10 y las 12 horas, intercalando la ubicación entre el Parque Araucano Sector Rosedal y el Parque Santa Rosa de Apoquindo. Ingresa a la sección Tiempo Libre de la página web www.lascondes.cl para descubrir el calendario completo de clases.